Estaba más uno de defensa, pero igualmente, tío. ¿Qué cojones, tronco? Bua, chaval. Bueno, pues ha llegado el momento, ¿eh? Ahora sí, amigos, ha llegado el momento. Espesura no me vale para nada. Espesura no me vale para nada. Mbappé, te meto en el equipo porque quiero, ¿eh? Te meto en el equipo porque quiero. Lo que se viene ahora se va a contar en los libros de historia de Pokémon. ¿Cómo Folagor logró remontar este loco con cero vidas? Vamos, ni se cotiza que voy a ganar. Ni se cotiza, chicos. Ni se cotiza. Cago en mi puta madre. No, ni se cotiza. Ni se cotiza. Ni se otiga. Vamos. La turra, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Momento Chile, no. Más que momento Chile, es momento Afganistán o algo así, la verdad. Porque ha sido una puta bomba. A ver cuándo acaba ya la puta guerra de Ucrania. ¡Uf! Vale, el lago valor es el de la derecha, ¿no? El debajo de rocabelo. O sea, el de la derecha de pueblo pradera. Voy a grabar. ¡La, la, 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 la! ¡Madre mía, por favor! ¿Cómo va esto, no? ¿Puedo ir peor? Yo creo que es imposible que vaya peor, ¿no? O sea, ¿qué coño pasa aquí, tío? Vamos a ver. ¿Dónde se puede ver tal? Frameskip limit. Never skip. Esto no sé qué coño es. Mi DS no era así. ¡Silencio, chicos! Esta música... Va borracha, ¿no, la música? Cero vidas, tío. Cero vidas, tío. Oye, ¿qué coño le está pasando al puto este? O sea, no entiendo. No entiendo. ¿Qué es lo que está haciendo que esto vaya petado el PC? Acabo de reiniciar ya, ¿eh? ¿No hay peleas? Ah, sí. Tengo ahora mismo una pestaña del navegador abierta. O sea, es que no entiendo qué es lo que ocurre. No entiendo qué es lo que está ocurriendo, la verdad. Madre mía, si es que va. Se ve más bonito ahora igualmente, ¿eh? ¿Soy el único que lo ve más bonito? Como... Ahora en Beats es más bonito, ¿verdad? Vale, chicos, Gengar, cuidado. Que tengo cero vidas. Por favor, céntrate. Porque es que no estoy centrado y es que me estoy rayando. Esto va a ser... El final de este bloque va a ser una cosa entre que va lento y entre que me cago en la puta madre de todos los que... Pulimento, tío, madre mía. ¿Qué ha hecho? Avalancha. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha fallado, chicos? Repetición. Oye, falla un canto aunque sea, tío. Por favor, de verdad. Ánimo con las horas que te quedan. Vale, gracias. Tomad por culo ya, coño. De la madre. Balbatapo otra vez de primeras. El que nunca hace nada. Ahí está. Cuida que hay pelea ahora, ¿eh? Vamos. Cuidado que se puto... Se puto bien ahora, ¿eh? Actualiza el layout. Estoy esperando a Requena. A ver si me lo actualiza, tío. Balbatapo, chicos. Ahora creo que sí. Hoja aguda. Cola ferrea. Vale, bien. Madre lo que quita, ¿no? No me hagas crítico, por favor. No me hagas crítico, por favor. Te lo pido. Pero, ¿cómo quita tanto una cola ferrea de un puto Gardevoir, tío? O sea, ¿cómo que...? Golpe crítico ahora. Cago en mi puta madre, ¿eh? Me estoy empezando a rayar muchísimo ya con este bloque, ¿eh? Me estoy empezando a rayar muchísimo con este puto bloque, chicos. Infernape. Atrix. Surf. No me falles, por favor, te lo pido. Atrix, no me falles, por favor, ¿eh? Vale. ¡Joder! Autodestrucción. No me lo puedo creer. No, sí voy a perder el bloque. Sí voy a perder el bloque ahora ya. Sí voy a perder el puto bloque. Atrix. ¡Joder! No me lo puedo creer, chicos. Es verdad, qué componer tú este puto. Qué componer tú. Es increíble, tío. 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 Es increíble, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Era imposible, tío. De verdad. O sea, lamentable, tío. Lamentable, tío. ¿Qué hago ahí, tío? ¿Qué hago ahí, tío? ¿Qué hago ahí, tío? Espérate, porque es que esto puede sangrar mucho más, ¿eh? Esto puede sangrar mucho más, ¿eh? Mucho más. Vale. Me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer Te lo puedo prometer Que no me lo puedo creer Lo que está corriendo aquí ¿Y ahora? Chicos, el layout Requena está comiendo, por favor Esperad a que venga y lo haga, tío Por favor, de verdad Parad de preguntar sobre el layout, tío Me estoy quemando, ¿eh? ¿A qué lago hay que ir ahora? ¿A qué lago hay que ir ahora? ¿A este? ¿O al de arriba? Tiene autodestrucción, tío Es que con autodestrucción, ¿a dónde va, tío? Es que ¿a dónde vas con autodestrucción, tío? Un surf que no aguanta un surf, tío ¿Cómo no me aguantas un surf, tío? ¿Cómo no me aguantas un surf, loco? ¿Cómo no me aguantas un puto surf? O sea, ¿cómo lo aguantas? Perdón Ya me suda la polla Ya pongo macros, tío Estoy tilteadísimo, ¿eh? Tilteadísimo, tío Tilteadísimo, tío Tilteadísimo, tío Madre mía, madre mía El megaloque se me está complicando Que flipas, ¿eh? El putísimo megaloque Se me está complicando Que putísimo flipas, ¿eh? Este random lock es horrible, tío Horrible, tío Horrible, tío Me cago en la cona Me cago en la puta cona, tío Vaya equipo de mierda Vaya equipo de mierda, tío Pero equipo de mierda, ¿eh? Venga ya, tío Vaya filmación Vaya puta filmación Que estoy viendo aquí Madre mía, tío Vaya puta filmación De lo que Paz mental Paz mental Crítico, bien Si no muere Me rapo Cuando pierda lo que No ha muerto Así que, bueno Cuando pierda lo que Cast form Venga, tu puta casta Valdor es El mejor Pokémon Que tengo, tío Es que no hay ninguna duda, tío Es que tenía que haber jugado Más con él Pero claro Es que un tipo tierra O lo que sea Es que me reventaba Es que me reventaba, tío Es que me reventaba Cloister Es que voy a hacer esto, tío Es que es otro Ponte globo helio ¿De dónde lo saco? ¿De dónde saco el globo helio? Alexito 28 345 ¿De dónde saco el puto globo helio? Explícamelo Explícamelo Coño ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Lo busco dónde? Vámonos Vámonos Es verdad Me los puedo saltar Por el puto agua Y no lo hago Coño Salamens O sea Salamens Salamens, tío Salamens Onda vacío Vale Garra dragón No le voy a matar Onda vacío sí O sea Onda tal sí Más psique de goldak Ataque oficial Yo creo Vale Fuera ¿En qué nivel está el siguiente líder? Purugli Vale A Quayet A mí No había otro, ¿no? Tío, por favor Vete a tomar por culo, tío Vete a tomar por culo un rato, tío De verdad Vete a tomar por culo un rato, macho Joder Es increíble, tío Increíble Al 45 está el siguiente líder Mama Hoja aguda Y tierra viva Venga Hostia, la cámara Otra vez No debería No debería, pero bueno Hoja aguda Fijar blanco Bueno, el Feraligaitor Racista, chicos Ahí está Voy a ir a curar Dejo fijar blanco No fijar negro Por eso Da igual O sea, da igual El racismo vale Supongo que vale para todas las partes ¿No? Digo yo Digo yo, no sé Ganó Kanto Perdió Yoto Ganó Hohen Perdió Sino La cosa de Sino Es que aún me quedan Dos medallas Y veremos a ver Veremos a ver La escabechina Que me puedo hacer aquí O sea, hay que tener cuidado Y Teselia Madre mía Teselia Madre mía Teselia Madre mía Teselia Teselia es la risa La risión Tío, por favor Por favor Por favor Por favor No jaguda Bomba huevo Madre No critic No critic, por favor Vale Bien Golem Mantenemos Hoja aguda Vale He cerrado un poco de culo ahí Jump plus Macros Vale, yo creo que tengo que tirar aquí pedrada No, puño hielo, puño hielo Testarazo, venga, hasta luego Me va a quitar menos de un 30 PS Si También se ha hecho daño, puño hielo fuera Felicidades por la mudanza Muchas gracias, amigo de la metalúrgica Pelarion, muchas gracias, tío Bueno, perdón, Arijarbo, muchas gracias Venga, fuera de aquí Madre mía, por favor Joder, se ha hecho de noche todo La madre que me parió Vale Eh, para llegar allí Por qué entra Tengo que ir Por Calestis O por Betusta O sea, ¿por dónde era? Por Betusta Calestis mejor Joder, macho El Pokémon de la miel no funciona Ya fui a mirarlo ayer, chicos Y no, no Simplemente no Me decía que si quería poner más miel, ¿sabes? Y yo, pues cómeme los huevos Por todos los lados, por favor He perdido el loque, tío Es que he perdido el loque, tío He perdido el puto loque, tío Me cago en la cona, tío Me cago en la cona Requena está en el café Me lo acaba de decir, ¿eh? Está en el café El X Por aquí entiendo, ¿no? ¿Tengo fuerza? Macros No Volanos Volanos tiene viento y hielo Que no lo voy a utilizar nunca Teniendo las gafas Vale No he atrapado nunca Pokémon en esta ruta ¡Pokémon de ruta! ¿Qué es? Ni más, ni menos Que un Es Corupe Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale, ahora es despejar, ¿no? Hola No tengo despejar con nadie Voy a quitar armadura ácida y me voy a quitar de gilipolleces No me vale armadura ácida, chicos, lo siento ¿Puedes restaurar el fósil o no? No No lo voy a hacer sin despejar ni queriendo Ni queriendo, vamos A ver, chicos Si pierdo el bloque No tengo que dejar el juego Me tengo que pasar el juego Lo que pasa es que no me sumo ya las 5 vidas Porque lo he perdido Pero puedo seguir perdiendo vidas Pasármelo, me lo tengo que pasar 100% ¡Pokémon de ruta, por favor! ¡Por favor! ¡Aerodacti, coño! Vale Hostia Vale Vale A ver Marcus Es un por 4 al que Por 4 al que Por 4 nada, chavales Pero como que al hielo Pero como que al hielo Aprendeos la tabla de tipos Apréndete la tabla de tipos Para ser el mejor No como Folagor Apréndete la tabla de tipos Para ser el mejor No como Folagor ¿Vale? Necesito quitarle algo de vida Un toque Macros Mira, un puño hielo No le mata ¿Ves como no es por 4 el puño hielo? Ah, pero si es super eficaz, ¿no? Pero le congela De puta madre De puta madre Pum A tomar por culo ¿Quién quiere el mote? Mamamamboa El nombre del mote Va a ser Fotgirl 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 Vale No voy a pillar el sujeto Paso Máximo repel Ya lo sé, dentro Ya lo sé Me has puesto el mensaje 8 veces, ¿eh? ¿Por aquí? Cinta experto Ahí sale RGIS Nueva ruta Esta ruta Es posiblemente La ruta más asquerosa De la vida ¿Eh? Van canchat Aunque la música La música no está mal Uy Vamos Ampharos El problema es que está Nevando Bueno, ahora lloviendo Porque tiene Llovizna Danza dragón Espera, espera Que se puede venir Sigo siendo más rápido Aún con danza dragón Me cago en la cona Star me mantengo Hoja aguda Al ataque Ay, 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 ay Vale Buena Hoja aguda Copión, me va a hacer ojo aguda a mí No me quita nada, yo le hago ojo aguda Y le dejo a un puto PS como siempre, como en todo O sea, es que le dejo siempre a un PS A todos los putos Pokémon Todos los putos Pokémon se quedan a un puto PS Es lamentable, macho El Gimal 44 Voy a poner a Bolanos Probemos Bolanos Tengo bolas sombra Nivel 42 Somos más rápidos Si no lo he matado a un golpe, me pego un tiro Vale Bien, bien Chicos, Bolanos vale más de lo que parece Bolanos vale más de lo que parece Créanme Vale Vale Vámonos Esta ruta nueva Vale Vale Repelente Vamos a trabajar Pokémon Venga Primer Pokémon de ruta Por favor No quiero ni verlo No quiero ni verlo Piplup Clefeiri Tío Pensaba que era Piplup Chicos Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Es bueno Pero que va a ser bueno Pero que va a ser bueno Ahora que veo aquí que fluye en ti Sabías que a los Saiyans puros no les crece nunca el pelo Y tienen el mismo desde que nacen Por tu acentuada alopecia Diría que eres descendiente de Nappa Diría que eres descendiente de Nappa Nappa Diría que eres descendiente de Nappa Pon la sombra De las sorpresas hasta la punta del Zipotón La verdad Hostia Que no le afecto Hola 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 Que es tipo normal ¿No es psíquico este Pokémon? A ver si la cago O sea Ese derribo no me ha matado Porque Jesucristo no ha querido O sea Literalmente Jesucristo no ha querido Pero me podía haber matado Pero vamos Tío ¿Dónde vas? Pereza de tío Pereza de tío Pereza de hombre Y de tío Ojo aguda Va a subir al 44 Mi primo Balbatap A bocajarro Eh Se acaba de reiniciar Las subsemanales Ya lunes Ya lunes Ahora mismo Top 1 va Eurojordi Barra baja 5 Crisdenis Ventros ¿Vais a dejar que eso ocurra? Que Eurojordi Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Cuidado eh Cuidado porque se puede complicar aquí Tres Pokémon Kangaskan Hostia Hostia Cuidado eh Uf Como estoy yo aquí eh Uf Vamos con Marcus Vale Vamos a dormir Vamos a dormir un poquito aquí Beso amoroso por favor Vale No falla un beso amoroso Marcus eh No falla un beso amoroso Marcus Es increíble Tenía inicio lento Me acabo de dar cuenta Vale Voy a sacar a El nido mar Colmío venenoso es que Vale Otro colmío venenoso Sigue dormido como un puto tronco Como un puto tronco Sigue dormido igual Madre Los besos de la tortuga tíos Los besos de la tortuga es espectacular eh Sandlas Marcus Beso Sofoco Vale No falla eh Ay Falló Falló Chicos Falló Chiquets Falló Puño trueno Tiene puño trueno Tiene puño trueno Mopum 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 Vale A ver Está dormido La probabilidad de que haga Sofoco y me mate a Balbatap Es grande Pero Joder Tengo puño hielo con este primo Puño hielo Sigue dormido Vale A ver Yo creo que no me he matado otro Sofoco honestamente Pero Para evitar problemas voy a secar al lido mar Mopetón lodo Vale Me baja la precisión Me sudo los cojones cinco veces Colmío venenoso Lo falla Me cago en la puta Voy a hacer avalancha Lo bueno Colmío venenoso Vale Madre mía Madre mía Del amor hermoso Cuánto Como le queda Ya está ¿No? Ya ¿No? ¡Oh! Le queda uno Oh no Le queda Wallray Yo no sé lo que harán los jeques Pero yo no quiero estar top 2 la verdad Falla Corte vacío Somos más rápidos Vale Bien 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 Tormenta arena Perfecto Confiramos de que es gilipollas Gilipollas Vamos Ostia Coño Sin perder vida Chicos Vamos a curar Por favor Vámonos 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 Let's go Esto no es nueva ruta Tiplosio un tío Hició la polla En verdad Que no era ruta nueva La ruta nueva es esta Esta es la nueva Aquí me dan un M.O. ¿No? Grande Shorion Regalando Cinco Pox Lo que no sé es dónde está la casa Esa tío Vale Más PS Super Bowl Corte vacío Bien Esto es, ¿no? Trepa Rocas Nice Jeje, nice Vale, toma La tengo La tengo La tengo La tengo Anda, pero si los has encontrado Bueno Yo ya los daba por perdidos Así que te los puedes quedar Tío Ojalá eso existiera Tío De verdad Objeto oculto aquí Banda Focus ¿Esa es la buena? Si el Pokémon que la lleva tiene los PS al máximo resistirá un golpe que potencialmente lo deja KO con un PS ¿Es la buena, pero la buena buena o es la buena pero solamente para rollo frío polar y tal? En esta generación solo sirve para fisura Eso es Putadón Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un... ¡Electri Boyer! ¡Vale! Hostia Hostia Vale, hay que atraparlo 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 Como sea Como sea Como sea Me voy Vamos a cambiar A Marcus Vale Dormimos Y vemos Bomba huevo Vale, me es amoroso Eh... Última ultrabol, hostia Hay que quitarle más vida, chicos Voy a hacer batido Golpe roca Es amoroso Drenadoras, tío Vale Si hace drenadoras, cambio Macros No, hay que tirar pokeball Porque se está haciendo daño Uno Dos La concha de la fucking lorita Macros Vamos, atrápate por Dios Atrápate por favor, te lo pido Me voy Atrápate bien Uno Dos Tres Vamos ¡Sí! ¡Let's go! Vámonos, coño Vámonos Se va a llamar Tony Tony Montana Vámonos ¿Y por dónde es? ¿No es por arriba? Una persona no es algo habitual Gracias por la visita Un regalo Oh, me da hechizo ¿De manera random? No creo, ¿no? ¿Y si ahora vuelves a entrar? Era un fantasma Madre mía, por favor Vaya rutita, eh Vaya rutita, macho Hostia, no la he visto A ver Voy a build Surf Latigazo donna Hola aEP ¡Vaya stats! ¿Sabes? Yo ¿Sabes qué hacer? ¡Vaya stat! Vaya stat Siri Me hace latigazo y me revienta O sea, me hago el soteado Sin crítico y sin nada O sea, que tiene potencia, tío Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo, tío Que no tiene ni stab ni nada, tío Esta puta ruta, tío Esta puta ruta de puta basura Me cago en mi puta calavera Te lo juro, eh Estoy hasta los cojones ya, eh Estoy hasta los putos cojones ya, eh Es que le hace dos pedradas Cada dos veces, tío Madre mía Por favor, basta ya, por favor Suicun Coja guda Gracias Gracias por fallar Es que hay que darle las gracias al juego, chicos Hay que darle las putas gracias al juego Porque es que si no, esto no tiene sentido No tiene sentido esto De verdad No tiene ningún tipo de sentido esto A ver, yo quiero ver una cosa ¿Cuántas vidas tenía en el Megaloke? Pokémon Megaloke Pokémon Platino Megaloke Muy bueno Mira, cuando empecé Pokémon Platino Cuando empecé Sino Me quedaban 19 vidas en total 19 vidas Muy bueno Y me quedaba una vida Cuando estaba yo ¿Y gané el Loke? Muy bueno Muy bueno Gané el Loke Gané el Loke Con cero vidas Gané el Loke Con cero vidas Y me fui a Sino Ah, perdón Me fui a Teselia Con 14 vidas O sea que yo Voy bien Dentro de lo que puedo ir ¿Vale? ¿Me quedan cuántas? 30 y... 32 vidas Me quedan 32 vidas Tío Me cago en la cona Madre mía Del amor hermoso Orilla agudeza Aquí puedo atrapar Pokémon No voy a atrapar ahora Quiero llegar a la ciudad Vale Hueso raro Centro Pokémon En el megaloque extensible No tenías ni 10 en total En el megaloque extensible Aquí perdí O sea, perdí en... Perdí en... Cintia ¿Vale? O sea, voy bastante mejor Pero... Vale, a ver, chicos Lo de Volanos Es insentido O sea, que muera de un latigazo O si, de un golpe Es insentido Y pongo el extrybayer Es que no... Es que sin sentido Que haya muerto así, tío 36, Tony 37 Come sueños No 38 Vale A ver, ¿qué tiene? Tony Tiene un objeto ¿Qué objeto es este? Roca lluvia Lol Agallas Tiene agallas Y tiene electrocañón Está, pa' favor Pero pega menos Que una escopeta de feria Pero tiene drenadoras, chicos No me parece que tenga Un set espectacular La verdad Garra dragón ¿Lo puedo aprender? Se lo voy a dar Fuera dulce aroma Dulceo No apto Eh... Puño dinámico Corte vacío Doble golpe Sorpresa Sorpresa Sí Vale Vale, bueno Venga, va Tengo toxiestrella No toxisfera ¿Vale? Que no es lo mismo Mete sorpresas Y se envenena con la toxisfera Está de locos Pero que no tengo la toxisfera, chicos Que no la tengo Que no la tengo No N O No la tengo, chicos Vale Es el momento Es el momento de la fórmula 1, chicos Hay que entrenar Y hay que ganar Porque voy a ganar, obviamente Se viene espectáculo Perdón Siempre que llego Se está besuqueando Con la Pokenovia ¿Esto qué es chat? Que no Que no Que no Hoy no me estoy besuqueando Simplemente He ido a hacer una llamada Cuidado con Balbatap Que no puedes subir más nivel Tony Es que el equipo Es que el equipo Es una mierda No he tenido nada de suerte En este loque, chicos De verdad Nada de puta suerte, tío Nada de puta suerte O sea, voy a probar con él Pero Es que no me convence nada, eh Nada, tío Nada Es que es espectacular La puta mala suerte La verdad Sharpeerou Pero si lleva gallas Y O sea, y Lleva gallas y O sea No sé Electrocañón Rayo confuso Mira, la probabilidad De que golpe con Electrocañón Es de un 25% Chicos 25% A ver ¡Toma! ¡Jóeme la polla, chaval! ¿Nivel 44? ¿Cómo tiene un Sharpeedal 44 aquí? ¿En qué nivel está el líder, chicos? Si esta pava tiene un Pokémon al 44 ¿44 también? O sea, ¿cómo es posible? No entiendo No entiendo nada, eh Lo juro, eh No lo entiendo No lo entiendo, no lo entiendo, eh Os prometo que no lo entiendo Vale Sorpresa Bueno, la sorpresa Quita, ¿sabes? Poco a poco Lluvia ígnea Falla de puta madre Garra dragón Buah, no quita nada Necesito algo de Es que lluvia ígnea Casi que mejor Seguir con garra dragón ¿Drenadoras le afecta? Porque si Somnífero le afecta Lo mismo, drenadoras sí también, ¿no? Uf Cuidado, eh Cuidado, 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 eh ¿Vuelve a golpear? Si me hace crítico me mata Pero es que yo ya me voy, eh Garra dragón Creo que muero por la tal No, no No me jodas Lo aguanta con un PS, tío No puedo cambiar, ¿no? No puedo cambiar, tíos No me puedo creer No puedo curar No puedo curar Madre mía, tío De verdad Madre mía, tío De verdad Es increíble, macho Es increíble Lo de este puto loque, tío Es increíble Lo de este puto loque, tío Es increíble Lo de este loque, tíos Es increíble Lo de este loque, tío Es increíble Lo de este loque, tío Y no falla lluvia ígnea, tío Y no falla lluvia ígnea, tío Requena, por favor, actualízalo O sea, me está dando un toque esto Me está dando un toque el layout que no esté actualizado Y lleva cinco horas sin actualizar, me está rayando muchísimo esto Me estoy desconcentrando, me estoy cagando En la puta madre, me estoy Dios santo bendito, que acabe ya el puto día de mierda de hoy, eh Está actualizado, tío Ah, vale, es verdad Perdona ¿Qué Pokémon ha dicho? ¿Qué Pokémon ha dicho, chicos? ¿Algo más, no? Es que Tengo que ir con Balbatar, tío Tío, masa cósmica, tío ¿Este tenía puño hielo? ¿Puede ser? Se está subiendo el ataque Se ha subido las defensas muchísimo Vamos a poner a Balbatar aquí, eh Intimidamos Vale Corte vacío, chicos Vale Subo más rápidos Puño hielo No me congeles, por favor No me congeles No me congeles Corte vacío Vale, ya está No me congeles Vuelven Uol, man No me congeles No me congeles 31 vidas Tengo que intentar pasarme este loque con más de 30 vidas, eh, chicos O sea, ya vamos a ir poco a poco pensándolo, pero hay que hacerlo, eh Puño hielo Vale Vale, 20 PS Vamos La madre que me parió, la madre que me parió, vámonos de aquí ¿Cómo vuelvo, tío? Es que ha muerto, tío, de verdad O sea, absurdo, tío Absurdo, tío Yo pensaba, daba por hecho que le mataba con garra dragón, eh Lo daba por hechísimo, tío Que mataba el semín con garra dragón, me hace lluviaigna Es que, tío, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puto, creo que es lo que está ocurriendo en este puto loque, tío Desde el principio hasta el final, eh Es que no... O sea, es absurdísimo, tío Es increíble, no tiene sentido O sea, es increíble Es increíble El saquel no vale para nada, tíos El saquel no vale para nada Voy a poner el adáctil Tener el saquel ahí me está dando ansiedad, tío Te lo juro Usa la escama para el poder pasado ¿Alguien le dice, chicos? ¿Alguien le dice, por favor? Que llevamos 12 años jugando a este juego, tíos Por favor, ¿alguien le dice? Vale Relevo Fodgirl ¿Qué paso? Descanso, tío O sea, debería evolucionar Pasando a nivel y ya está, ¿no? Puño Fuego, Marcus No puedo quitarle golpe roca Confusión Macros Vale, a ver Necesito que este bicho aprenda Vuelo Por favor, que Arodáctil aprenda vuelo Vale Le quitamos descanso Vale ¿Qué debería darle a este bicho, chicos? ¿Qué cojones debería darle a este bicho? Tiene punto tóxico No está mal La vidasfera, tío Es que tengo miedo de darle a la vidasfera Y que de un golpe se vaya a tomar por culo Choice Van no es mala Choice Van no es mala Sin duda Un mes más con el mejor estreamer O vidasfera, ¿eh? No tengo la cinta elegida Voy a darle la cinta elegida, chicos Con vuelo creo que debería de follarse a todos Literalmente Vámonos Vámonos Vamos a curar Qué mal va esto, ¿eh? Qué mal me está yendo este putísimo bloque de las cojones, tío El horadáctil no sirve, Fola Ya habías atrapado ¿Qué dices? Tío, por favor Basta ya de evoluciones, ¿eh? Pues es que van a ser todas evoluciones finales Otro al puto nivel 44 Y voy a subir al final Al final Balbatap sube al 45 Y yo me voy a pegar un tiro en los cojones De verdad te lo digo, ¿eh? A bocajarro Venga ya No me lo puedo creer, chicos Esto está siendo espectacular, ¿eh? Esto está siendo increíble Esto está siendo increíble Es imposible que me mate Me encanta Cambia y me hace a bocajarro, tío No tenía otro puto ataque que hacer a bocajarro, tío O sea, no podía hacer otra cosa que tenía que hacer A bocajarro al cambio de meganium, tío A un cambio de meganium haciendo a bocajarro, tío ¿De verdad? Guapo Que sepas que eres mi calvo favorito O sea, mirad los últimos pocón que han muerto, ¿eh? Togekiss Pidgeot Hodgecrow Feraligard Alakazam Electrivire Aggron Esto solo lo puede arreglar Zim Vamos a darle a Zim Tío Estim ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estim Há Estim Estim Rayo Aurora Vaya ataques, tío Vaya putos ataques, loco Hierbalazo, no 36 37 Tío, no evoluciona, tío Sí, evoluciona, coño Sí, 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 sí Un ano con mi pelón favorito Menor que tres, menor que tres Vale Amago Aprende amago, tíos Aprende amago 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 Efecto espora No tiene ataques buenos este Pokémon, eh No tiene ataques buenos este Pokémon, chicos No tiene ataques buenos Dale, calvo Es que no sé qué darle, tío Doble golpe Es que Estoy por darle frustración O fuerza o algo así, tío Treparrocas Ventisca Ventisca Pero cómo le voy a dar Ventisca A un vamos Guay ¿Cómo? Aprended de Pokémon Cojones ¿Cómo le voy a dar Ventisca A un vamos Guay Coño No he curado Me suda la polla Estoy tilteado, eh Tenemos que pasar este bache Pero ahora mismo estoy tilteado Pero ahora mismo estoy tilteado Ya puedo Ya puedo llegar al líder Sin pegarme Vale, voy a curar Voy a poner a todos al 44 No me ha sudado los cojones, eh Ah, 42 43 44 43 44 42 43 44 42 43 44 41 42 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 44 45 45 46 44 No. Vale. Zim ganando un legendario. Jodeme más. Jodeme más. Surf. Doble patada. Oye, estoy hasta los mismísimos cojones de que todos los putos Pokémon se queden siempre a un PS. Todos los putos Pokémon se quedan siempre a un puto PS. Todos. Todos, tío. Todos. Todos. O sea, no hay chance de que no lo hagan. Esta parte del extensible está siendo durísima, tíos. Durísima para mí, durísima, chicos. Durísima. Llevo ya una semana, tío. Llevo ya una semana. Ocho días aquí. Ocho días, tío. O sea, voy a ser otro, literalmente, después del extensible. Voy a ser otro. Llevo ya una semana. ¿Por dónde es, tío? ¿Por dónde era? Era como por aquí, ¿no? ¡Me cago en la puta! Mátalo de un golpe, por favor. Mátalo de un golpecín. ¡Rayo burbuja, tío! ¡Me cago en la cona, tío! ¡Me cago en la cona, tío! ¡Me cago en la cona! ¡Tú puedes, Fola! ¡Otro Pidgeot, loco! ¡Doble Pidgeot! ¡Está fuera! Cuatro meses en Tui, pero años de seguirte, Folita. Sí, sí, la enfermera esta tiene que estar hasta los cojones de mí ya, literalmente. Tiene que estar hasta los huevos, pero de una manera que no tiene sentido, amigos. ¡Gracias! 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 Vale, ya está. ¡Gracias! Voy a abrir con Marcus, ¿eh? Voy a abrir con Marcus. Y me va a dar exactamente igual. ¡Gracias! 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 Vamos. Venga, vamos. Por favor, te lo pido, eh. Por favor, te lo pido, amigo. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Raikou. Rubén, tío. Pedrada. Dale un beso ¡Triataque! Vale Ahora es cambio A Baldor Que tiene Tierra Viva Macho Pedrada Macho Adaptación Estamos bien Vale, dormido Tierra Viva Se despierta Se despierta, tío Joder, la hostia puta, macho Se despierta en turno 2, tío En turno 2 Crítico Tierra Viva Voy a utilizar hiperpociones que... Tierra Viva Tierra Viva ¡Vamos! Garra rápida, coño Vale Vamos La puta garra rápida, coño Es Jesucristo Clefable Vale Food Girl Food Girl Vuelo Food Girl Vuelo De doble vuelo me lo tengo que cargar De doble vuelo me lo tengo que cargar ¿Vuelo? Bomba imán ¿Cuánto quita eso? ¿Cuánto quita eso? Falla el vuelo, tío Crítico Wow Wow Vale Vamos con Valdor Humo blanco Bomba imán Recuperación Terremoto Terremoto Chicos Humo blanco terremoto, tío Crítico Paralizado Vale Doble golpe Vaya Cidra Lo de que todos los Pokémon mejores del entrenador Tengan Vaya Cidra Que es Bomba imán Doble golpe Es que Prefiero ni cambiar Es que, tío Qué poco le quita, coño Es que le quita mazo de poco, tío Vale Un crítico, tío Vale Fuera Acabo de perder al mejor Pokémon que tenía Vamos con Balbatap No puedo revivir el fósil Aviso No puedo revivir otro fósil con el mismo Pokémon Aviso No me lo pongáis en los comentarios, por favor Porque me estoy rayando Hoy estoy Que no, eh Hoy estoy que no, eh, chicos Aviso Tiene rayo hielo Me cago en tu puta calavera En tu puta madre Y en tu puta familia, tío Te lo juro, eh Tiene rayo hielo, tío Me va a meter rayo hielo, tío Me va a meter un puto rayo hielo, tío Vamos Hostia Teta Coño de la madre Delivir Delivir Beso amoroso Tendría que utilizar al Lidomar más veces, la verdad Lidomar beso amoroso es bien Colmillo Otra vez un PS, tío Se despierta, tío Es que es increíble Es que es increíble, tío Es que es increíble Te lo juro Es increíble Estoy haciendo colmillo venenoso Porque avalancha falla, tío Verás como avalancha falla Bueno, chicos Clefable con terremoto Con humo blanco Yo creo honestamente Honestamente lo creo Honestamente creo que si lo hubiese intimidado Creo que lo hubiese aguantado Fíjate lo que te digo Yo creo que lo hubiese aguantado, chicos Sinceramente O sea, lo creo De verdad De verdad que lo creo Madre mía Menos 5 vidas, tío Menos 5 vidas, tío Menos 5 vidas Menos 5 vidas, tío Voy a sacar al FIBA A ver si evoluciona, chicos Es la hora Esto solo lo puede arreglar Pezucristo Es que mira Los últimos Pokémon Que han muerto O sea, míralo Por favor Rezar todo el mundo A que evolucione Pezucristo Pezucristo Evoluciona Por favor, te lo pido Pezucristo Evoluciona Por favor, te lo pido Pezucristo Evoluciona 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 No te pido casi nunca nada, pero te pido ahora Ahora te lo pido, por favor, que evoluciones y aprendes surf O sea, es... Por favor, te lo pido, ¿eh? Va Un nivel, ¿eh? Un nivel No Hoy no, chicos Hoy no Hoy no va a ocurrir Voy a sacar el sekin Sekin tanquea bien Porque mitiga los movimientos super eficaces Por la habilidad que tiene, pero vamos, tiene filtro Y aprende besamoroso Llamar al ataque oso doble ataque Voy a quitarle doble ataque 30 31 Sorpresa No 32 33 Vaya ataques de puta mierda O sea, estoy teniendo una mala suerte Con los ataques, tío O sea, no he tenido Ni un puto Pokémon en esta serie Que diga este O sea, el único El padrino El único El único Bueno Togekiss tampoco ha aprendido nada De tipo agua De tipo volador De tipo normal Que diga triataque tal Es que nada, tío Es que nada, tío Es que nada, tío Lamentable, macho Es que es lamentable Es que es lamentable Voy a quitarme la El puto relámpago ese Porque es que no me está dando suerte Polvo veloz Necesito que alguien aprenda a trepar rocas Foot girl Voy a quitar canto helado Porque Ya es rápido de por sí Tabla bicho Vamos a pegarlos ¿Se viene pelea ahora? No, hay que ir a la base de rocabelo ahora Hostia, es verdad Que viene ahora lo de rocabelo, tú Pero aquí Pokémon de ruta Esto es ruta, esto es ruta, chicos Esto es rutita interesante, la verdad Tengo Pokéballs Tengo 15 ultras Esta ruta es la misma que la de abajo ¿No tengo surf? Con ningún Pokémon tengo surf Se lo voy a dar a Seekin, ¿eh? Es que no sé qué quitarle, tío Es que... No sé qué quitarle Le voy a quitar ataque a la, pero... Al Siki le voy a dar la vida a Esfera Porque es que si no, no va a pegar Nada, tío O las gafas elegidas Si le doy las gafas elegidas a Seekin con surf A lo mejor pega un poco más Porque, a ver, vamos a ver Seekin es físico, pero es medio mixto, ¿sabes? 71 por 1.5 ¿Cuánto es? 105 o así Bueno, no está mal No está mal, ¿no? No está mal Balbatap es el mejor Pokémon que tengo Pero tiene ataques de mierda, tío Balbatap le tengo que quitar Rayos Solar No lo he utilizado ni una vez Ni una vez Legendario Esto es Giratina, ¿no? Lol No puedo escapar ¿Por qué? Vale, ahora sí Vamos Por favor, primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Shadow, tío No sé qué golpearle Como para que no se tal Pero Voy a tirar ultra bola ya Nada, Shadow no es un buen Pokémon, chicos De hecho, es bastante malo Es bastante malito, chicos ¿Huyo? Voy a huir Me da, fuera Vale Tengo que ir a Rocabelo, ¿no? Pues venga Vamos con Rocabelo Con literalmente Somos El Real Madrid de 2020 Cuando tenía a todos lesionados O sea, literalmente Tengo a todos mis Pokémon lesionados Y estoy jugando con el Real Madrid-Castilla Ese soy yo, chicos Ahora mismo ¡Vamos con vosotros! 20 años ¡Grabajamos! ¡Sож WAT ell